PPC Cast, el podcast para la gente amante del PPC. Episodio 19. Captar clientes de PPC. Muy buenas a todos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienven... Estamos en un nuevo capítulo de PPC Cast. Albert, ¿estás al otro lado del internet? Sí, puedo confirmarlo. Es verídico. Oh yeah. Además, estás de vacaciones, ¿no? Sí, sí. Soy un vividor. Tengo mi Lambo aparcado en la puerta. Estoy en una mansión... ¿Cuántas habitaciones tiene que tener una mansión de un...? Albert, no es más rico el que más tiene, sino el que hace anuncios con Facebook Ads después de hacer un curso de traficar. Ah, duro. Albert, puñetazo en la mesa. Vamos a darle caña. ¿Qué tal te ha ido la semana? A ver, no me puedo quejar. Como he dicho, estoy de vacaciones. O sea, estoy en un pueblo de montaña. Nada, solo hay pájaros y árboles. Y creo que hay 200 personas más en el pueblo. O sea, no es muy grande. Coronavirus free. Sí, la verdad. Pues creo que no han tenido ningún caso en toda la pandemia. Según lo que me decían el otro día. O sea, impresionante. Como yo hago vida de monje, no hay mucho problema. O sea, que no salgo de casa, no veo a nadie. Igual te lo decían para que fueras, ¿sabes? Sí, sí. Pero bueno, está guay, está guay estar aquí de relax. Me da tiempo para leer mucha documentación que tenía pendiente, muchos tweets que tengo guardados, muchos emails de cosas que me voy reenviando. Entonces, creo que esta semana voy a estar bastante pesado en el chat de Telegram enviando links interesantes. Ya que, ya te digo, sobre todo, yo enseguida que veo algo, lo leo por encima y me lo guardo. Para después, cuando tenga un momento, realmente leerlo con profundidad. Y justo ahora voy a aprovechar estos días. ¿A dónde irán todas esas cosas que guardamos? O sea, Albert, a mí me pasa como a ti. Mi Evernote es un diógenes del copón. En serio, es muy diógenes. Pero bueno, muchas veces lo vuelvo a mirar y digo, uy, ¿esto cómo se hacía? Hay etiqueto allí. Y nada. Pero bueno, ya te digo, ahora me toca leer bastante y quiero actualizar ciertas cosas que quería hacer. Y nada, y también, gracias a estar de vacaciones, estoy teniendo tiempo para dedicar a PPC Cast. Entonces, como hemos hablado antes del episodio, ya hay varias cosas que he ido avanzando. Ya podemos hacer un pequeño spoiler de que estamos a punto. O ya hemos cerrado la primera entrevista de este podcast. Veremos si es el próximo capítulo o no. Dejamos este clickhanger. Y nada, ir mirando cosas, cómo mejorar el podcast. Sobre todo, cómo mejorar la comunidad que tenemos en Telegram. Intentar interactuar más. Que Palo, para mí, no lo hacía mucho. Perdonad los que estáis dentro del Telegram. Ahora me pondré más. Y nada, tampoco a nivel de PPC, cosas así, tengo mucho que decir. Ya que... Pero, Albert, ¿puedes hacer spoiler de dos cosas que me has propuesto que son muy chulas? ¿O no quieres hacer spoiler? ¿La del vídeo enviándote con una canción suculenta? No, no, no. Ah, esa no, esa no se podía decir. Perdón, perdón. Esa no. Las otras. En el grupo, vale. Bueno, dos cosas que vamos a introducir en el grupo del Telegram. La primera es que la idea es crear un grupo de Instagram también con la gente que estemos dentro de Telegram para ir compartiendo anuncios que veamos en Instagram interesantes, ¿de acuerdo? De esta forma es una fuente de inspiración que podamos tener entre todos, ¿de acuerdo? Anuncios interesantes que veamos, ángulos interesantes que hace la gente, ¿de acuerdo? Y tengas allí tu pequeña fuente de anuncios que puedas inspirarte. Y la otra, como creo que tanto tú como yo, Luis, somos unos... Yo soy bastante enfermo de Twitter, ¿de acuerdo? Es una de mis adicciones heavies. Tenemos las... Siempre vamos recomendando cuentas de Twitter, siempre vamos siguiendo... Ya vas viendo a quién seguir, a quién no seguir. Y muchas veces lo decimos en nuestro podcast, cuentas a seguir. Pues creo que lo que vamos a hacer va a ser crear una lista pública, ¿de acuerdo? Y compartiremos el link con también la gente que esté en el Telegram. Y lo que haremos es añadir a la gente que nosotros creemos que es interesante para que todos veáis y vayáis viendo, ¿de acuerdo? Y así no perderos nada de lo que nosotros vemos. También estará bien que nos recomendéis vosotros también cuentas de Twitter que podamos agregar a esta lista. Y son dos de las novedades que hemos estado hablando, que iremos añadiendo para mejorar esta comunidad que estamos creciendo poco a poco. ¡Uy, ya! Y nada, a ver, eso ha sido mi semana porque ya os digo, o sea, temas de PPC, lo siento, esta semana no lo han habido. Bueno, Albert, estás de vacaciones, tío. ¡Disfrútalo! Sí, pero lo echo de menos, eh. Que le den por culo al PPC. No, tío, te juro que echo de menos. Es más, estoy haciendo algunas cosillas porque si no, o sea, es metadona, tío, metadona. Menos mal que te puedo tener esclavizado en PPC casa. Ahora puedo sacar el látigo y decir, Albert, escríbeme, Albert. Contacta con gente para entrevistar, Albert. Funeliza, gente. Bueno, Albert, pues te voy a contar mi semana, ¿vale? Ahí ya lo te digo. Yo te cuento. Y ya tú valoras. Pues, PPC Cast Session, una PPC Cast Session más de conversiones, ¿vale? Yo al principio, cuando empecé en el mundo de Google Ads y estuve aprendiendo, pues, el tema de las conversiones puede ser muy fácil o puede ser muy difícil. Con el tiempo te vas dando cuenta de la complejidad que tiene. Entonces, bueno, pues, una conversación de 15, 20 minutillos, divagando un poco, viendo, pues, cómo crear columnas con conversiones personalizadas, cómo segmentar las conversiones para verlas mejor y poder sacar conclusiones. También nos metemos en Analytics y vemos conversiones asistidas. Así que, bueno, pues, una PPC Cast Session interesante. Lo mismo. Más para gente. Las PPC Cast Session ahora mismo son niveles iniciales o intermedios, pero más para gente que empieza, ¿vale? Si ya pilota hay mucho, pues, os vais a aburrir, ¿vale? Y, por otra parte, estamos planificando las siguientes PPC Cast Sessions y estamos dentro de los temas. Uno sería Twitter Ads, ¿vale? Hemos empezado a hacer algo de publi en Twitter Ads para el podcast y sería comentarla un poquillo para que vierais un poco cómo funciona la interfaz en los que estéis pensando en dar vuestros primeros pasos y cómo crear una landing para promocionar podcasts, que lo hemos estado haciendo para PPC Cast y lo he estado haciendo además para clientes y puede ser interesante. Además, dejaros la plantilla en Elementor para que os la descarguéis. Es muy sencilla y muy efectiva. Y, bueno, pues, puede que estas sean las próximas PPC Cast Session. También puede que no y también puede que podáis proponer lo que queráis. Puede que sí o puede que no. O puede que no. ¿Quién sabe, Albert? Si es que la vida es tan incierta. Es con lo del COVID. ¿Sabes? Igual yo qué sé. Igual no hay PPC Cast Session y se va a toda la mierda. Pero, bueno. Luego, por otra parte, Albert, me congratula ver el grupo de Telegram más animado. ¿Vale? No gracias a ti, Albert. No gracias a ti todavía. Pero estoy abriendo el mensaje de un... Me estoy quitando el puñal, si me permites. Ah, bien, bien, bien. Pero nota el dolor para que no vuelva. ¿Vale? Ah, aquí. Mati. ¿Vale? Andreu Matalí. Que nos ha hecho dos opciones, nos ha hecho dos preguntas y nos ha dado posibles respuestas, ¿no? Por una parte, nos ha comentado, pues, un poquillo de cómo gestionamos, de cuando gestionamos un cliente, si creemos que nos tenemos que meter en el departamento de ventas y nos da varias opciones. Y está abriendo debates, pues, muy interesantes. ¿Vale? Como este o como... ¿Cuál era el otro, Albert? Te estoy subiendo a ver si lo veo. El de cuando entra un cliente, ¿qué hacemos? Sí, copy más gestión de ads, copy y gestión creatividades, estrategia, copy y gestión creatividades. Oh, yeah. ¿Vale? Entonces, muchas gracias de aquí a Mati porque nos está ayudando a dinamizar la comunidad. Además, de estas conversaciones creo que se pueden sacar también cosas muy interesantes. Me recuerda también a un hilo de LinkedIn que vi de un compañero que... Ah, vale, que nos hablaba del tema de Google Data Studio, si pertenece al cliente o a la agencia. Y muchos de los profesionales, pues, empezaban a hablar y a comentar que, bueno, que los informes pertenecen al cliente, pero lo que es el dashboard pertenece a la agencia, que es el que lo ha hecho. Bueno, esa es una de las opiniones. Hubo más, pero esa yo creo que fue un poco la más popular. ¿Tú qué piensas, Albert? A ver, es que aquí hay tantas formas. Ahí puedes trabajar creando tú la cuenta de ads y te la quedas tú. Trabajas con la cuenta de Google Ads del cliente. Aquí yo creo que cada maestro y yo tiene su librillo. Cada uno hace un poco lo que... Yo tengo que reconocer que ha habido cuentas que he tenido. Nosotros hemos creado la cuenta y ha habido cuentas que he entrado en la cuenta del cliente. ¿De acuerdo? Depende. ¿Tiene historial? ¿No tiene historial? ¿Cómo es el contrato? Muchas cosas. Depende de muchas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, es negociarlo. Es negociarlo y verlo. No sé qué decirte si es mejor o peor una cosa. Es que dependerá tanto el cliente. Es cierto. Pero bueno, está guay porque, bueno, pues, dar las gracias a Mati. Le voy a nombrar PPC Caster del mes, si me lo permites, Albert. Porque, joder, está animándonos el grupo y a mí me gustan mucho este tipo de juegos, la verdad. ¿Y yo puedo ser PPC Caster del mes algún mes? Sí, pero te lo tienes que currar. Vale. ¿Qué te ocurre? Bueno, pues, mira, Mati ha cogido y ha inventado un juego y nos ha puesto varios supuestos y está dando que hablar. Y estamos todos aprendiendo, toda la comunidad, estamos encantados con Mati. Vamos, porque no tenemos un curso de Trafficker que si no se lo regalábamos a Mati. ¡Ay, Dios! Vale, siguiente tema. Han cancelado el EMO, el evento de marketing online del jefe de jefes, Joan Boluda. Bueno, jefe tuyo. No, para mí es el jefe de jefes. No te he contado esto nunca, Albert, que yo asocio cada marketer online a un capo de la droga. Vale, ¿y este quién sería? Jefe de jefes. Sería el José Luis Gallardo, creo que es el de la tercera temporada y cuarta de Narcos. Bueno, el de la primera y segunda de Narcos México. ¿Sabes? Que es como el jefe... O sea, porque me gusta parar la expresión de jefe de jefes, la verdad, porque me parece que se lo merece. Igual que, por ejemplo, el Chapo Guzmán sería Gamboa. ¿Sabes por qué? No digo nada. Bueno, pues ya te lo explicaré en otro capítulo. Gracias. Bueno, que está cancelado el evento de marketing online. Una pena. Además, a mí me hacía especial ilusión porque estoy en Móstoles confinado. Encima en Móstoles, no sé si lo sabes, Albert, pero no tenemos supermercados. O sea, no tenemos centros comerciales. Tenemos X Madrid, que está en Alcorcón. Tenemos Tres Aguas, que está en Alcorcón. Tenemos Sanadú, que está en Arroyo Molinos. Tenemos Loranca, que está en Fuenlabrada. Pero lo que es Móstoles, no tenemos nada. Entonces, bueno, a mí que me solía gustar mucho ir a X Madrid por el rollo que tiene y dar vueltas por ahí, pues no podía. Así que me jodo y me aguanto. ¿X Madrid es el de deportes? Sí. Hostia, qué guapo. Pero es que lo tengo aquí al lado. Y me mola mucho pasear por ahí, pues por el rollo que tiene. Porque hay gente, puedes ver a gente surfeando. Tiene una tienda de Funkos, tiene una tienda de cómics. Yo es que soy muy friki, Albert. Y entonces, pues muchas veces paseaba por ahí. Y ahora, pues no puedo porque es ilegal y no soy un tipo duro. Pero una pregunta, y voy a intentar ligar, ¿eres el típico que genera engagement, impresiones en los anuncios, pero que nunca acaba comprando en el X Madrid? No, 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 compro. Ah, vale. Albert, yo colecciono Funkos de Dragon Ball. Ah, los Funkos son los muñequitos. Los cabezones. Ah, ah, no tengo ninguno. Pues, de aquí hago un llamamiento que si alguien, por lo que sea, en algún momento me quiere hacer un regalo, me puede regalar un Funko de Dragon Ball y se uniría a mi colección. Si puedo, mando una foto de la colección que tengo, que es bastante grande. Todo esto empezó por culpa de mi chica, que me regaló uno y luego yo me empecé a calentar y ahí mismo yo. Qué guay. Pero bueno, que sí que genero impresiones y genero ventas también. Bueno, que realmente no serían ventas, sino que compro yo, pero bueno. Y por último, para no aburrir tampoco a la audiencia con mis movidas, Trinchera WordPress. Esta semana es el evento de semana WordPress, la doceava edición. Y el jueves 8 a las 12 se publica la sesión que hice de YouTube Ads, ¿vale? Se estrena el jueves 8 a las 12, pero que la podéis ver cuando queráis a partir de esa fecha, ¿vale? Le echaremos un ajo. Y esta es mi semana, Albert. Pues ni tan mal, ¿no? Ni tan mal, ni tan mal. Y ahora, si te parece bien, pasamos al tema del día. Albert, el tema del día. El tema del día de hoy me gusta. Me gusta y creo que puedo aportar un valor. Así me gusta. Un valor, Albert. Así me gusta. Orgullo. Increíble. Así que, si habéis llegado hasta aquí, porque hasta ahora os hemos estado contando nuestra vida y entendería que no hubierais llegado hasta aquí, pero es que ahora el valor que vamos a... Increíble, Albert, increíble. ¿Le tiras tú o lo tiro yo? Empieza tú, empieza tú. Vale. ¿Cómo conseguir clientes para tú? Si estás empezando en PPC o si eres una agencia que ya estás realizando clientes y quieres conseguir más. ¿De acuerdo? O eres un freelance que ya lleva clientes, etcétera, etcétera. Para mí, la forma más importante y la que siempre me ha funcionado mejor es las recomendaciones de clientes tuyos. Es decir, con un cliente tuyo, conozco otra empresa que quiere hacer Google Ads o está haciendo Google Ads y quiere mejorar y dice, oye, pásale el contacto, tengo esta persona que me lo está llevando a mí, habla con él para que también lleve tus campañas. ¿De acuerdo? Es lo mejor de todo. ¿Por qué? Porque vienen ya recomendados de una tercera persona, de una persona que ya está usando tus servicios. Eso quiere decir que la persona que te va a entrar nueva ya no tiene, entre comillas, ese miedo a quien le estoy dejando esto, pero este sabrá hacerlo o no sabrá hacerlo o qué está pasando. ¿De acuerdo? Yo, mira, os voy a explicar una anécdota. Hace poco me llegó un cliente y me dijo, mira, vengo recomendado de este cliente y literalmente me ha dicho, dale la cuenta al ver y que haga lo que le dé la gana. Joder, es que así... Sí, sí, es al norte. O sea, es que es lo mejor para captar un cliente nuevo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que con todos los clientes, uno, tenéis que dar vuestro máximo. Eso quiere decir que muchas veces es mejor tener cinco clientes y llevarlos perfectos que tener 20 clientes y no llevarlos. Por ejemplo, otra cosa que me pasó hace poco con una persona que quería... Que bueno, estamos hablando todavía para ver si entra o no. Es que él me dijo, dice, pero a ver, vosotros seréis la típica agencia que cada cliente, cada persona lleva 25 cuentas. Porque a ver, no nos vamos a engañar. Hay agencias que son así. Hay agencias que lo que hacen es a este cliente una hora semanal. Punto. No, pero es que se tienen que hacer dos o tres. No, una, porque tienes 25 clientes más que atender. Entonces, esto es una realidad que pasa en muchas agencias. Que yo creo que no debería pasar. Quizás el problema es que muchas veces no sabemos decir que no. Y yo creo que es importante, ¿de acuerdo? Decirle que era un cliente si tú ya ves que lo vas a coger y no vas a poder atenderlo correctamente. A él, por ejemplo, se puede decir, aquí hubo un cliente que contactó y era algo que no había tiempo y aparte no me cuadraba y te lo pasa a ti. ¿Por qué? Porque prefiero que te cuadre que no cuadre. Efectivo y wonder. Entonces, yo creo que estas cosas son importantes a hacer, ¿vale? Por eso, tanto los clientes que lleves, tienes que llevar lo mejor posible, como los clientes que acaben la relación con vosotros. Porque digan, oye, no tengo más presupuesto, oye, pues ahora voy a parar. Acabar bien con él, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque él puede recomendaros, él puede pivotar otro negocio y volver a confiar en vosotros, ¿de acuerdo? O sea, es súper importante y es la forma más efectiva. Y yo, por mi experiencia, soy los clientes que duran más. Estos que además han venido recomendados. Dime, dime. Además, Albert, te paro un segundo para decir que se me ha ido la pinza, tío. No me acuerdo lo que te iba a decir. Te iba a decir algo guay, pero ahora sigue tú y ahora te lo... Vale, si quieres continúo. La segunda forma para trabajar es el inbound marketing, ¿de acuerdo? Yo tuve la suerte hace unos años de trabajar en una empresa que se llama Talent Club. Que en ella lo que hacíamos era... Bueno, lanzamos justo un software de gestión de recursos humanos y justo lo empezamos desde cero. Que es... Yo siempre digo que es una de las épocas más bonitas que he vivido a nivel de trabajo. ¿Por qué? Porque ver nacer y tú hacer crecer un producto es brutal, es brutal. Te lo pasas súper bien, haces las cosas con ultra ilusiones, cada día es un reto nuevo, es otro rollo, ¿vale? Y entonces esa nos basamos en hacer inbound marketing, 100%. ¿De acuerdo? El equipo de marketing, éramos dos personas, una acabamos siendo cinco, pero era un equipo basado en inbound marketing. ¿Qué significa el inbound marketing? Yo lo voy a resumir. Es aportar valor a la gente de una forma gratuita que el único coste para esa persona que va a leer tus ebooks, o va a leer tu blog, o va a asistir a tus webinars, o etc, etc, lo que hagas, ¿de acuerdo? El precio es su email. ¿Para qué es su email? Para empezar a... La palabra que está tan de moda ahora es funelizarlo. ¿De acuerdo? Para empezar a contactar con él y irle haciendo... Enseñarle más tus... Lo que tú ofreces, cómo lo ofreces, tus servicios... Entonces, ¿qué pasa? Para hacer esto, ¿de acuerdo? Requiere mucha dedicación por parte tuya, pero no solo porque tengas que hacer muchas cosas, como escribir un blog, hacer webinars, sino que todo eso debe aportar realmente valor. ¿De acuerdo? No puedes hacer cosas por hacerles. Yo odio los blogs estos que tú empiezas a leer y es paja todo. O sea, que te dicen las cuatro cosas de Google Ads. Cuatro más uno. Y tú empiezas a leer y dices, pero a ver, pues que si esto es básico, no me estás aportando un valor aquí. Y cosas así, ¿de acuerdo? Por eso yo creo que el inbound marketing requiere tener mucho, mucho valor. Nosotros cuando lo hicimos, lo hicimos con Hotspot, que llegamos a tener un caso de éxito en su web, uno de los primeros de España en tenerlo. Y Hotspot para mí es la número uno en temas de inbound marketing. Tanto la herramienta, que en esa época funcionaba muy bien. Ahora hace años que ya no trabajo con Hotspot. Y después, pero todo el contenido que hacían en su blog, cómo te explicaban bien cómo hacer el inbound marketing. De acuerdo, era muy bueno. O sea, si queréis estar más al día de esto. Es más, creo que la cuña de inbound marketing, no sé si es que la llegan a crear ellos o no sé qué relación tienen con eso. Pero sé que están muy cerca. Fueron de los primeros en tener un software de inbound marketing, si no me equivoco. Y nada, o sea, ya os digo, ¿cómo sería para un caso, por ejemplo, de PPC, que está generando mucho inbound marketing? Ahora, por ejemplo, me viene a la cabeza los de Viva Conversión con el AgaCure. Por ejemplo, ¿qué están haciendo? Llevan dos webinars sobre AgaCure. ¿Eso qué hace? Que tú, para descargarte ese webinar o para entrar al link, dijéramos, les das su email. ¿De acuerdo? Y ellos te van a dar valor y sí que te van a intentar vender cosas. Porque, a ver, no es una ONG, es una empresa. ¿De acuerdo? Pero que al final ellos lo que hacen es aportar valor a la comunidad. ¿De acuerdo? Porque yo quizás no voy a contratar nunca sus servicios. Pero a mí me están aportando valor. Y entonces yo los tengo en la cabeza. Digo, hostia, los de Viva Conversión. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, si alguna vez alguien me dijera, a ver, yo porque estoy en una agencia, ¿no? Pero imaginaos que no estoy en una agencia. Y alguien me dice, no sé qué de una empresa. Digo, pues mira, los de Viva Conversión están haciendo esto que parece que lo están haciendo bien. ¿De acuerdo? Aportan como valor a su nombre de empresa. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que generar Inbound Marketing, que generéis un podcast sobre el BPC. Sería competencia nuestra, pero os querríamos igual. generar webinars, generar e-books, generar cosas para que la gente aprenda, es una forma de poneros, posicionaros como referentes del sector. ¿De acuerdo? O sea, Albert, si yo, por ejemplo, tuviera en mi página web una masterclass sobre cómo utilizar Google Ads en negocios locales, ¿eso sería Inbound? Eso sería Inbound, sí. Pero la forma que sería Inbound, a ver, yo la forma que sería Inbound sería, uno, o lo cuelgas abierto en tu canal de YouTube, ¿de acuerdo? Eso está bien, pero realmente la forma de que tú le des valor para ti también, ¿de acuerdo? Aparte que te conozcan, es intentando recoger el email de la persona, ¿de acuerdo? Ah, pues igual eso está pasando, Albert. Yo lo dejo aquí como, si queréis investigar, a ver si por casualidad, en mi página, en luisflores.pro, podéis ir a un apartado de masterclass de Google Ads para negocios locales, metéis vuestro email y tenéis acceso a ella. Así estaré haciendo Inbound Marketing, Albert. Es un ejemplo práctico. O sea, lo he metido, es un poco de spam que he metido aquí en la explicación. No pasa nada. No, no, pero es eso, o sea, al final es eso, Inbound Marketing, es generar valor y tú recibir algo a cambio, que normalmente es el mail, ¿vale? Claro. Después, otra forma de captar clientes, ¿de acuerdo? Es, coño, si hacemos PPC, pues haz PPC de tus servicios. Entonces, anunciándote, anunciándote es otra forma de generar clientes. Entonces, ¿cómo podrías generarte? Oye, si tú lo que haces es Inbound Marketing gratuito sin pedir el mail, coge y taggea a las personas, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que aquí tienes que tener cuidado, o sea, y hazle Remarketing. Lo que pasa es que aquí tienes que tener cuidado, ¿por qué? Porque habrá mucha gente que sea del sector, como yo o como Luis, que vayan a ver tus webinars, ¿de acuerdo? Como viva conversión. Pero habrá gente que no. ¿Cuál sería el truco? Que también, cuando hago las listas de Remarketing, cuando llegues a suficientemente gente, intentes hacer listas de Remarketing con gente que no solo haya visitado tu webinar en tu web, pues han descargado el ebook o etcétera, sino que, por ejemplo, también hayan ido a tu página web, ¿de acuerdo? O a ver quiénes somos. De esta forma, como que harías un poco el targeting, o tus servicios, de esta forma como que mejorarías ese targeting. Porque si no, sí que te puede pasar, que a mí me pasa, me llegan anuncios de muchas agencias, bueno, de algunas agencias, ¿de acuerdo? Las cuales no tiene sentido que me lleguen a mí, ¿de acuerdo? Yo entiendo que es porque es difícil hacer ese target segundo, pero es una idea de audiencia que doy, ¿de acuerdo? No solo hagas la gente que te ha visto, sino intenta enfocarte también a gente que ha visitado y ha mostrado interés, ¿de acuerdo? Has dejado aquí un tip de puta madre, Albert, porque además lo que tú dices es que es como una teoría, ¿vale? El decir, vale, pues es probable que... Pero bueno, simplemente el concepto de decir, oye, vamos a sacar comportamientos para diferenciar el público que me interesa del que no me interesa a nivel de anunciar. No me interesa al nivel de gastar dinero en impactarle. Correcto. Y por último, ¿de acuerdo? Es que vosotros seáis quien, en vez de que esperar que la gente venga a vosotros, vosotros ir a un posible cliente. ¿Cómo podríais hacer esto, de acuerdo? Uno, es si vosotros veis marcas que os gustan, marcas o productos o empresas que os gustan, ¿de acuerdo? Que no están haciendo publicidad, ¿cómo podéis saber que no están haciendo publicidad, de acuerdo? Para vosotros proponerle algo. Lo que podéis hacer, uno es, por ejemplo, vais a Facebook y vais a la... En su página de Facebook, vosotros podéis ver en la parte de Info si están haciendo ads o no, porque muchos de los ads están corriendo, se supone. Otra forma de hacer, mucho más freaky, es iros a su página web, ¿de acuerdo? Y mirar si tienen los píxeles, ¿de acuerdo? ¿Tienen el píxel de Facebook o no tienen el píxel de Facebook? ¿Cómo se ve todo esto? Con extensiones de Chrome, el Pixel Helper de Facebook, el de Twitter o el de Google Ads, ¿de acuerdo? Muchas veces, viendo el código fuente también, ¿no, Albert? Sí, pero, por ejemplo, si lo tienes vía Tag Manager, no verías. Claro. Entonces, muchas veces puedes ir viéndolo así. Entonces, podrías ir viendo todo eso. Oye, que no tienen nada, pues proponle tú hacer algo. O si tienes un contacto de una persona, habla con él y dice, oye, esta gente está haciendo anuncios, no está haciendo como lo está haciendo, ¿de acuerdo? Pero, lo que sí que os tengo que decir es que, si hacéis eso y conseguís empezar a trabajar con ellos, nunca, 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 bajo mi punto de vista, debéis hacerlo gratis. Y yo a esto le añado otra regla, que es, ni tampoco hacerlo ni a empresas ni a campañas, amigos, ni conocidos, ni familiares. ¿Por qué? Porque, uno, hacerlo gratis significa que no estás dando valor a tu trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, oye, mi trabajo tiene un valor. O sea, yo te estoy diciendo que te voy a hacer llegar ventas, llegar leads, llegar a tus objetivos, y esto tiene un valor. No vale hacerlo gratis, ¿de acuerdo? De acuerdo, no, no, puedes hacer un precio más alto, un precio más bajo, pero es importante que pague algo para que vea el valor de tu trabajo, ¿de acuerdo? O sea, no estamos hablando que empezarás cobrando por tus horas mucho dinero, ¿no? Si no, quizás deberías empezar con tarifas más baratas, pero debes hacer un precio mínimo. ¿Por qué? Porque, uno, si no, uno, no vas a tener para vivir, ¿de acuerdo? Si lo haces todo gratis. Dos, la persona, como al no verle valor, se podrá quejar mucho más, se podrá, como que siente que lo que haces es como muy sin más, y lo valorará, aunque tú tengas buenos resultados, dirá, va, esto es sin más, porque, ¿sabes? Es muy sin más. Y lo de amigos y conocidos y familiares, aparte por malas experiencias que he tenido, es porque es difícil cuando una persona, cuando algo sale mal, cuando tienes que decirle, oye, que no estás haciendo, por ejemplo, tío, cambia tu web, y él no la cambia, él no la cambia y quiere seguir con los anuncios, y te dice, oye, los resultados no funcionan, tú dices, ya, pero es que es culpa tuya porque no has cambiado esto y lo hablamos. Cuando es todo esto, si es un cliente que no conoces, al final, a veces lo mejor es romper la relación con ese cliente, ¿de acuerdo? Si ves que ese cliente no está ayudando y tú no estás consiguiendo llegar a los resultados correctos, o ese cliente empieza a tocar cosas que no tiene que tocar, ¿de acuerdo? Tú coges y terminas la relación con él, pero con un familiar o con un amigo, ¿cómo terminas la relación? ¿De acuerdo? Yo he tenido casos que cenas de navidades hablando de los anuncios de esa persona, y era como, a ver, no es el momento. No es el momento ni el lugar. Por eso yo siempre digo que mi consejo es que nunca gratis, siempre, aunque ya os digo, aunque sea un precio bajo al principio, tenéis que ser remunerados por su trabajo, y después esto, no amigos, ni conocidos, ni familiares. Pero también es importante que vosotros a veces hagáis esto de decir, oye, pues aquí se podrían hacer anuncios, se podrían hacer cosas, ¿de acuerdo? Que intentéis vosotros también captar clientes, que no solo hagáis lo que hemos dicho al principio, el tema de marketing o anuncios, sino que seáis vosotros que si veis una empresa que os mola y creéis que se puede hacer mejor, o si veis, hay veces, a ver, lo tenéis que decir bien dicho, pero si sabéis que esa persona lo está haciendo por el mismo todo, le podéis decir, oye, creo que podríamos mejorar todo esto si hacemos esto, esto y esto, ¿de acuerdo? Yo muchas veces, hace tiempo, prefería yo decirle a una persona, mira, hacerle como... Él me proponía, oye, creo, ¿me podrías llevar las campañas? Y yo le decía, digo, mira, vamos a hacer una cosa, pásame los accesos, yo miro todo lo que se podría hacer, ¿de acuerdo? Y yo te diré todo lo que se puede hacer, y después a partir de eso hablamos. ¿Qué me ha pasado a veces? Me ha pasado que ese cliente después no ha querido hacer nada, ¿de acuerdo? Y yo le he dado como esta pequeña consultoría gratuita. Pero me ha pasado que después de un tiempo ese cliente ha vuelto. ¿Y por qué ha vuelto a mí? Porque yo le pasé valor ya. Él ya sabe que yo como... Que yo piloto esto. Correcto, que veo cosas. O simplemente también me ha pasado que ese cliente que yo le propuse eso y con él no salió, me aconsejó otra persona, ¿de acuerdo? O sea, es importante que también cuando... Por mucho que sea como ese primer contacto que tengáis con el cliente, demostrar ya desde el minuto cero vuestro valor, ¿de acuerdo? Entonces sí será más fácil que captéis estos clientes. Pero a resumidas cuentas, ya os digo, para mí son estas cuatro cosas. Uno, la primera, la más importante, el boca a boca. La segunda es hacer inbound marketing, es decir, aportar valor a la comunidad a cambio de un precio simbólico que es el mail para poder meterlos dentro de vuestro funnel. Que vosotros seáis quien hagáis push primero haciendo anuncios, ¿de acuerdo? Y después esta, que vosotros también le propongáis a empresas, oye, creo que se podría mejorar vuestra campaña, o creo que sería interesante hacer campañas, o ahora que se acerca el Black Friday, ¿has preparado algo o tienes alguna cosa pensada? y generar, intentar generar vosotros también al cliente. ¡Uy, ya! ¿Y tú, Luis, cómo lo haces? Cuatro puntos bien desarrollados, ¿eh? Sí, sí. Que para ser cuatro puntos han dado. Pues yo, mira, yo te voy a contar un poco, ¿vale? Mi experiencia, ¿vale? Voy a contarte las cosas, igual alguna se me escapa, pero lo dejamos para otro capítulo, pero las cosas que yo he hecho como freelance busca vidas para conseguir clientes, ¿vale? Empiezo. La primera de todas fue coger y decir, vale, estoy en un espacio de coworking, tengo este producto, lo quiero salir a vender, pues coño, qué mejor que los comercios locales, que los sitios que tengo más cerca. Y tenía un compañero en el coworking que se dedicaba a hacer páginas web. Entonces le dije, mira, ¿qué te parece si salimos tú y yo? Nos vamos de tienda en tienda y les vamos ofreciendo una página web. Si te dicen que tienen página web, les decimos que si saben lo que está pasando dentro de la página web. Y cuando te digan que no, pues les ofrezco servicios, tanto de Google Analytics, tanto de instalarles el Google Analytics, como ofrecerles servicios de... de Google Ads y de Facebook Ads. Y así nos hicimos dos o tres calles del barrio y con dos o tres calles del barrio me refiero a que no más de 15 comercios y creo que me salieron dos clientes de ahí. O sea, fíjate que fue tan fácil como ir tocando puertas de... de oficinas. ¿Qué pasa? Esto es puerta fría. Esto no es fácil. Porque sabes que te vas a llevar más no es que sí es. Yo, cuando era joven y lo sano, me estuve haciendo socios para la Cruz Roja, estuve haciendo tarjetas para bancos, he trabajado ya de comercial. Entonces, esa ventaja la tenía. Pero me parece un punto muy bueno. Sobre todo porque también hubo un negocio, tío, que nos sorprendió muchísimo porque era un negocio local, pero que tenía un potencial, tío, increíble. Y conseguimos desatar bastante. Bastante tanto que luego se fueron a una agencia para que les gestionaran no solo Google Ads, que es lo que llamamos nosotros, y Facebook Ads, sino que les llevaran mail marketing. O sea, como que buscó una estructura más grande cuando se dio cuenta también del propio implicado todo el potencial que tenía. ¿Vale? Pero bueno, lo que quiero decir que simplemente entrando y preguntando y diciendo, oye, ¿hacéis esto? Sí, no. Pues mira, podríamos mirarlo, ¿no? Y lo que dices tú, enseñarles el valor que les puedes aportar. Yo muchas veces un ejemplo que utilizo es explicarles que para mí Google Ads o Facebook Ads es como tener un comercial online. ¿Vale? Tú cuando contratas un comercial físico es para que vaya tienda por tienda o para que vaya buscando en su cartera de clientes gente a la que le pueda interesar tu servicio. Bueno, pues aquí lo que haces es parecido. Buscas a gente que está buscando tu servicio y se lo presentas. Lo que pasa es que en vez de ser una persona hablando, le estás dirigiendo a tu página web. Y tu página web tiene que tener toda la información que tendría el speech que va a hacer ese comercial. ¿Vale? Además, hace poco lo estuve comentando con un compañero del grupo de Telegram y que estábamos muy de acuerdo en eso, en que Google Ads y Facebook Ads es como un comercial online. ¿Vale? Entonces, perdón. Entonces, primer punto, tocando puertas en comercios locales. Segundo punto, aprovechar oportunidades. Y con aprovechar oportunidades, digo, os cuento una historia rápida. Estaba en el veterinario con mi gatito, con mi chica y de repente dije, joder, pues aquí nos están tratando muy bien. Yo con mi pareja muchas veces, como ella también nos dio publicidad, comentamos, hostia, pues aquí el servicio, la atención al cliente ha estado muy bien. Oye, mira, pues aquí han tenido este detalle. Hostia, pues mira, con esto consiguen que tengamos una percepción mejor. O sea, siempre comentamos un poco la jugada, ¿no? De cuando nos atienden muy bien o cuando nos atienden muy mal. Y en una de estas, estamos en el veterinario, tenía una sala de espera solo para gatos, tenían juguetes por ahí y tal y dije, hostia, esto es la leche, este sitio. O sea, yo la primera vez que tenía gato, pero claro, luego ya vi otros veterinarios más tarde y dije, hostia, no tiene ni punto de comparación. Y la cosa es que hablando con el hombre, yo que siempre estoy hablando con la gente, pues claro, le dije, aquí no hacéis marketing porque si hicierais esto, esto, tal, y con la ficha, hostia, es que mirad los comentarios que tenéis y a esto le diréis visibilidad y es un cliente que llevo ya un año y pico con él. Entonces, otra oportunidad. Sí, a ver, es lo que decíamos, que muchas veces tú ves el negocio interesante y eres tú quien lo propone, ¿de acuerdo? Y te puedes llevar mil, Pero al igual, el primer sí que te llevas es el bueno. Claro. Luego, otro punto. Vale, voy rápido, Albert, para que me dé tiempo porque sé que he metido mucho. Otro punto sería hacer networking. No sé presencial, tengo puesto presencial u online porque ahora hay plataformas que hacen networking, pero que sobre todo se han visto potenciadas por la pandemia, pero antes de la pandemia hay grupos en muchas ciudades de networking que básicamente son, te reúnes con varios empresarios, cada uno tenéis un oficio diferente y os reunís pues para comer o para cenar o para hablar de un tema en común y os vais recomendando clientes. ¿Sabes? Tú de repente necesitas pues un fontanero y dices, oye, ¿hay algún fontanero en el grupo? Y si no lo hay, ¿conocéis vosotros alguno o tal? Y es como una especie de sitio al que vais a hablar de negocios. Pues, por ejemplo, una dinámica puede ser llegar, establecer un tema, estar hablando de ese tema y luego comer mientras cada uno va hablando de sus cosas y al mismo tiempo iros pasando referencias, ¿vale? Y hacer un seguimiento. Es una actividad que yo descubrí hace dos años y me ha traído también muchos clientes y muchas oportunidades de cosas. De hecho, aquí en Mostores hicimos una asociación de autónomos, los que estábamos en el networking y os recomendaría que os informaseis. Hay networkings gratuitos, hay networkings de pago, hay networkings bastante potentes que igual pagas 600 euros al año, pero claro, 600 euros al año con dos o tres clientes o con uno que sea recurrente lo tienes ya amortizado y está muy bien. Yo recomendaría que echarais un vistazo de qué es esto del networking y ahora muchos lo están haciendo online. Hay una plataforma que se llama Netin, me parece, que hace grupos pero de forma digital y creo que la gente se reúne por Zoom. Yo online no lo he probado todavía porque ahora mismo la parte comercial no es en la que más centrado estoy pero sí que os recomiendo echar un vistazo a los networking tanto físicos aunque ahora no sea el mejor momento como online. Realmente es súper interesante esto del networking porque es lo que dices tú. Puedes conocer a gente con proyectos interesantísimos que quizás no habían pensado ni la idea de hacer anuncios o algo así pero que tú hablando con ellos pues poco a poco vais viendo que podéis llegar a colaborar juntos. Además fui a uno en Madrid otro en Toledo otro en Móstoles y mola porque vas viendo diferentes perfiles y muchas veces también la gente que iba físicamente es gente que estaba muy 1.0 entonces cuando llegaba yo un chaval joven que de repente les empezaba a hablar de internet tal y cual todos luego venían y me decían oye ¿qué es exactamente esto? ¿sabes? y generabas este yo creo que en nuestra profesión y en profesiones similares como pueda ser el SEO como pueda ser especialistas en email marketing creo que tenemos mucho que aportar a negocios tradicionales que les toca reconvertirse o innovar un poco entonces lo que tú dices es muy interesante muy interesante por otra parte inbound marketing estoy completamente de acuerdo con la explicación que ha dado Albert yo os la daría más rápida y más de andar por casa que sería crear contenido de valor para que en el momento en el que la persona que o sea resolverle un problema a las personas para que cuando necesiten que sea una persona la que les lleve todo o les solucione un problema más grande sea en ti quien piensa yo por ejemplo pues tengo el canal de YouTube hago artículos de los vídeos que hago en el canal de YouTube en la página web y este mismo podcast Albert es el mejor ejemplo uno de los mejores ejemplos de inbound marketing al final no paramos de crear contenido y lo mismo que comentabas igual que que nos ha pasado antes con cuando no podías crear gestionar un cliente y me lo pasaste pues también a mí me han venido clientes porque porque han escuchado el podcast y bueno ya me conocían de antes pero que han dicho hostia Luis que necesito trabajar ahora ahora contigo entonces no deja de ser otro punto de de contacto más o otro momento en el que pueden o cuando se estén informando contigo y digan oye mira que al final veo que esto que estáis explicando es muy complicado no voy a hacerlo yo hazlo tú ¿sabes? y además confían en tipos porque ven que saben de lo que hablan sí porque te conocen claro y aquí pasa lo que decías tú con el boca a boca que el cliente que viene por aquí ya sabe cómo eres ya sabe lo que vas a hacer ya te dice oye Luis ¿por qué no haces eso que me explicaste en el capítulo tal? vale es más fácil ¿sabes? porque además ya lo que tú dices el cliente ya viene bastante educado ¿vale? de hecho me estoy acordando ahora de lo que te quería decir antes cuando se me fue la flapa que era que para no atascarme yo muchas veces lo que hago es intentar coger solo un cliente nuevo al mes porque claro si es un cliente que requiere todo de cero que requiere un setup una instalación de analytics un crear los objetivos pues claro el tiempo es limitado y si tienes que gestionar varias cuentas no puedes yo lo que limito mucho es la entrada no tanto la entrada de clientes porque todavía veo que puedo gestionar pero sí los clientes nuevos porque al principio siempre creo que requieren más más tiempo entonces eso que para desatascar lo que intento es coger uno al mes la única vez que no o dos pero la única vez que no que tuve que coger dos o tres de golpe fue pues lo mismo con el tema del coronavirus cuando me cayeron todos una semana y a las dos semanas empezaron a salir debajo de las piedras otra vez entonces ahí sí que tuve que pero claro ahí me metí jornadas de 13 y 14 horas aquí como un campeón vale otro punto PPC este no lo he hecho yo este que además es el el que comentas tú no de anunciándote coño nos dedicamos al PPC y en casa del error cuchillo de palo pues sí yo en este caso no me he promocionado como agencia o como freelance PPC también porque creo que que al perfil con el que yo más trabajo ahora mismo no es alguien que me buscaría en internet o no me buscaría curiosamente no me buscaría poniendo consultor PPC ¿no? o gestor de cuentas de Google Ads pero sí que es cierto que por ejemplo sí que he invertido en hacer publicidad del contenido que creo para potenciar el inbound para que el inbound llegue a más perdón vamos a hacer una idea contigo ¿vale? tú por ejemplo quieres vamos a imaginar que a tu alrededor hay muchas tiendas de deportes ¿vale? y tú quieres conseguir clientes nuevos oye haz un webinar como como gestionar la campaña de Black Friday y Navidades para tiendas de deporte y tú haces publicidad de eso ¿de acuerdo? lo acatas a Móstoles o Madrid ¿de acuerdo? y después juegas con 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 digamos audiencias de deportes ¿por qué? porque se supone que quien tiene una tienda de deportes muchas veces le gusta el deporte ¿de acuerdo? sí que puede salir a mucha gente que no toca ¿de acuerdo? pero puedes ir jugando con audiencias e ir testeando cosas ¿qué está pasando? que tú estás generando un webinar que le creará quien tiende esa tienda de deportes le creará atención porque dice oye ¿cómo puedo hacerlo para mejorar mis ventas en Black Friday o Navidades en mi tienda? pues te contratará o no pero si te das cuenta ya estás haciendo como una publicidad de contenido tuyo y súper enfocado un sector de tiendas ¿me entiendes? puede ser una idea de captación para hacer claro de hecho claro de hecho un poco lo que tengo con lo que te digo la masterclass de negocios locales que tengo en la página web es lo mismo no vendo al final del webinar no te vendo un curso simplemente te digo que si todo lo que te he explicado se te hace bola que te puedo gestionar yo entonces es un poco esa idea el decir oye te traigo un webinar en el que te explico cómo funcionan las cosas y al final te digo que si quieres te lo puedo hacer yo correcto así es como esa es la manera en la que lo aplico pero si te fijas en vez de enfocarlo a un súper técnico en tu caso de cómo funciona el yo que sé el AgaCure cómo funciona Google Shopping lo haces pensando en oye cómo mejorar las campañas de navidades y de esto de este sector ¿de acuerdo? porque quizás gente con tiendas de ese sector verá los anuncios efectivo de hecho hay una estrategia de inbound marketing que tengo preparada pero no sé cuándo la podré hacer porque me parece chungo pero sería pues la creación de contenido en YouTube ¿no? hacer crear un plan estratégico para dentistas para psicólogos para ¿sabes? ir haciendo un vídeo de cada sector e intentar posicionarlo para cada sector me parece interesante después hay mucha gente que lo que hace es ellos especializan en un sector en Google Ads es que luego es muy fácil tío es que yo tú fíjate yo ahora mismo si me viene un espacio de coworking la gosota caballi rey sí pero por ejemplo esto parece una consultoría de tu negocio pero oye ¿por qué como no haces eso te creas unos casos de éxito de clientes tuyos que tengan coworking y creas un webinar sobre cómo hacerlo en espacios de coworking y ese webinar envías un email invitando a toda la gente bueno no sé si cumple el EPD o no bueno lo podríamos hacer como experimento bueno pero sí pero que creas todo ese webinar invites a toda la gente que tengan coworkings ¿de acuerdo? o te vayas a la página web de donde están todos los coworkings y metes un anuncio no sé algo allí para que un montón de coworkings te vengan a ti ¿de coworkers o de gente que tenga un coworking? no tú me estabas hablando de que tú si alguien te viene hay gente que tenga un coworking haces Soto Caballo y Rey ¿no? claro gestor de espacio de coworking pues te creas una submarca que sea especialista en esto claro de hecho bueno no sé si te lo llegué a contar Albert pero hubo una vez que dije que no podía contar un proyecto y es que estuve a punto de comprar una comunidad de espacios de coworking y lo que quería monetizar era parte de lo que era el directorio hacer un servicio de marketing especializado en espacios de coworking porque creo que eso lo podía hacer lo podía paquetizar muy bien sí, sí, correcto es esto lo que estamos hablando más o menos no salió genial bueno salimos del off topic Albert que me parece muy interesante pero voy a continuar además es que lo de la especialización ya lo trataremos en algún otro capítulo porque lo de la especialización da para rato pero es lo que tú dices que elegir un sector y especializarte en él puede ser muy buena idea de negocio vale por otra parte las comunidades vale cuando digo comunidades me refiero a comunidades tanto físicas como digitales yo por ejemplo he encontrado muchos clientes pues en mi espacio de coworking ¿por qué? porque cada cliente que venía a buscar un despacho o un puesto de trabajo o a domiciliar su empresa yo le decía ¿qué tal va internet? ¿tienes página? tal cual y al final pues a todo el que viene le comento a lo que me dedico igual que les pregunto a qué se dedican se lo digo y siempre les hago algún descuento especial por estar aquí y también de ahí te vienen clientes y yo vale yo soy el gestor pero en este caso si yo fuera mañana como trabajador a un espacio de coworking pues lo mismo conocería gente y haciendo networking físico o hablando con la gente pues podría conseguir clientes por otra parte también en comunidades online como puede ser Sinoficina como puede ser Sabandijers como puede ser la comunidad Elementor pues también puedes en Sabandijers por ejemplo hay incluso bolsa de trabajo puedes ofertar tus hay gente que pone lo que necesita y a veces se necesitan especialistas en PPC en Sinoficina por ejemplo pues al principio di un par de sesiones una sobre networking y otra sobre Google Ads y quieras que no pues ya es tener visibilidad dentro de una comunidad de hecho Albert tú y yo nos conocimos en Sinoficina cierto poca broma sí sí es verdad tú y yo nos conocimos en Sinoficina claro entonces bueno el coger visibilidad en comunidades que creo que al final eso es un poco la moraleja también es una buena fuente de clientes vale aunque en este caso no hayamos sido clientes pero bueno que es una manera que igual que contactamos para crear este podcast ha contactado gente para pedirte servicios o para pedirte presupuestos vale y por último y por último y no más importante igual de importante que las demás es hacer de Ghost Marketer para agencias vale yo como freelance tengo mi cartera de clientes pero también trabajo para dos agencias vale entonces ellos me pasan los clientes y el servicio que les ofrezco a ellos pues es diferente no hago una gestión integral como haría con esto o sea si hubiera que hacer cambios en la página web pues no los haría yo los haría el departamento de diseño de esa agencia o bueno pues yo no hablo directamente con el cliente sino que yo hablo con la agencia y la agencia habla con el cliente pero yo tengo un porcentaje de clientes que me vienen a través de agencias y que eso me ahorra una parte comercial por ejemplo como os he dicho antes pues ahora no me estoy dedicando a la parte comercial porque ya la tengo entre comillas de momento y toco madera automatizada sino que ahora mismo ya vienen más a mí pues porque ya tengo pues eso dos agencias que saben que no les interesa tener una persona en plantilla pero sí que les interesa tener un externo de confianza ¿vale? y al igual que digo agencia de marketing también os digo que quizá una agencia de diseño le podéis plantear gestionar vosotros la parte de marketing y eso puede ser una muy buena oportunidad y hasta aquí Albert yo creo que me ha molado lo tenía adentro y lo tenía que sacar no a ver yo creo que la forma de conseguir clientes bueno son múltiples hay muchos o sea sobre todo es un capítulo que pensamos para lo que estáis empezando o los que queréis todavía ampliar la cartera que tengáis ideas que tenemos nosotros ya os digo son experiencias que hemos vivido ya sabéis que aquí explicamos lo que hemos hecho lo que sabemos hacer no tampoco inventamos cosas que no no sabemos y entonces bajo nuestra experiencia como lo hemos hecho entonces si queréis aplicar estas reglas yo para mí ya os digo si os fijáis hemos coincidido en temas de tipo marketing en temas de recomendaciones que creo que Luis en resumidas cuentas serían las más importantes ¿no? para los dos más importantes más importantes yo es que es que al final lo que para nosotros puede funcionar bien para otros puede depende de las creo que también depende de las habilidades de cada uno ¿sabes? sí, no totalmente es cierto por ejemplo para networking tienes que servir por ejemplo mi jefe es el dios de networking y literalmente es el dios de networking flipas y a mí me cuesta muchísimo claro yo es que también lo que te digo como he sido comercial pues también me veo muy suelto ahí entonces yo sé que hay aprovecho oportunidades que hay gente que si llevase ahí no funcionaría ¿sabes? ya, ya o el tener también los lo mismo esa dote de ir a una agencia y decir oye os interesaría ¿sabes? de proponer cosas nuevas lo mismo al final es atacar un puerta fría pero eso claro cuando has conseguido una agencia pues tienes clientes chorreándote ¿sabes? igual te viene uno un mes otro otro mes otro otro mes entonces es que depende tío ¿sabes? sí que estoy de acuerdo en que el boca a boca y las recomendaciones esos te dan calidad esos te dan calidad pero cantidad quizá te lo dan más creo el networking o o el trabajar tener una agencia como partner ¿no? como asociado pero bueno que es mi opinión bueno es ir probando lo que cada uno se le junte más claro claro aquí sí que yo creo que la conclusión sería que cada uno se analice a sí mismo y vea lo que más le cuadra lo de tocar la puerta de un comercio local sé que es para muy poca gente porque te vas a llevar muchos chascos entonces lo que cada uno se mide y Albert para finalizar el capítulo de hoy que menuda chapa estamos metiendo hoy qué recomendación tienes esta semana bueno mi recomendación como hemos explicado antes soy un loco de Twitter bueno los dos somos locos de Twitter y hay dos cuentas que últimamente me están llamando mucha la atención hay una de una persona que ya conocía mucho por Adlix que se llama la cuenta de Twitter es Jill G o sea Gato Italia Lemur Gato Italia Lemur barra baja Run bueno Run R-U-N y después D-M-G lo dejaremos todos los notos del programa ¿de acuerdo? esta persona Jill la conocía de Adlix y es una persona que ahora últimamente se ha puesto mucho en Twitter y está generando muy buen valor y después hay otra persona que su Twitter es Aya Mark William todo junto ¿de acuerdo? también dejaremos anotar el programa que hostia este no sé cómo lo conocí de algún retweet de alguien pero hostia muy bueno todo lo que está aportando la comunidad en Twitter o sea es uno de los yo creo que ahora en día que más imprescindible seguir ¿de acuerdo? y nada esas son las dos recomendaciones que os hago hoy muy bien yo las estaba las estaba añadiendo mientras lo comentaba a ver sí 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 además me gusta el el chico este el 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 Mark William me gusta la portada que tiene así que mira guay ya los tengo ¿te miras las portadas de la gente de Twitter? yo creo que nunca entro yo miro miro muchas cosas a ver porque eso a mí el por ejemplo el run dm g este no me gusta el logotipo y la portada que tiene pero bueno al final es que es imagen tío es que también es importante ya ya bueno quizás sí no sé qué tengo yo en la portada no sé tengo que mirarlo pero bueno voy a recomendar no no tranquilo que yo también estoy fino me curré la de YouTube pero no he sido capaz de coger y ponerla en Twitter todavía vale el Twitter que voy a recomendar yo porque hoy pues hoy no se ha dado por Twitter y recomendamos Twitter es el de Javier Concha López que es Efecto Esponja el nombre que es un un socio de reactivaweb.com y profesor del máster de SEO SEM y PPC de KSchool y le conocí por un tweet que vi que alguien lo habría retuiteado y tal y dije ah pues me gusta cómo piensa este hombre y era porque sacó un tweet que está puesto aquí del 5 de octubre dejaremos de todas formas el link en la descripción que bueno pues que comenta un poco el tema de las trampitas que tiene Google puestas para que los cambios se te hagan automáticamente que de repente digas hostia pero si yo pausa esta campaña y de repente esta campaña está activa ¿no? pues ese tipo de cosas que son sugerencias que te hace Google y que si tú las tienes si por defecto te aparecen marcadas como que se va a hacer lo que Google quiera si tú no haces nada como no hacerlo así que me parece un aporte muy interesante recomiendo el tweet y recomiendo la cuenta de Twitter porque se ve que el hombre controla así que aquí lo dejamos y de hecho bueno le lanzamos una invitación por si se quiere meter en el grupo de Telegram que cuanto más seamos pues más seremos y es gratis claro es gratis de momento yo siempre pongo Albert siempre dejo siempre hay que dejar la coletilla para que la gente diga oye que esto en algún momento puede que no pero bueno Albert hasta aquí el capítulo de hoy decimo noveno episodio de PPCast seguimos aquí al pie del cañón si tenéis cualquier comentario o duda tenemos comentarios en todas las plataformas así que podéis dejarlo por ahí si tenéis ideas queréis que hablemos de algún tema en concreto ppccast.com barra proponer idea y si queréis meteros en el canal de Telegram o en la newsletter que viene con regalito pues ya sabéis desde la página web ppccast.com podéis hacerlo esto ha sido todo por hoy nos vemos la semana que viene adiós Música 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 oh yeah capitulazo eh pues sí pues sí Música